Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te presento Señor mi amistad. Con amor te presento Señor, lo mejor de mi vida, te presento Señor mi amistad. Con manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento Señor mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, en largo el camino al revar. Ruta Pascual, Dios me guía al caminar. horifuza Glorifuza horifuza 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 horifuza